Ya el telemaratón Televida llegó y como sabemos que quieres donar y estás a distancia, te explicamos una forma fácil de hacerlo y es a través de nuestras cuentas. En el Banco Popular Dominicano, cuenta corriente 771-786-472 o banco de reservas, cuenta corriente 03-000-78005 o Banco Popular Dominicano, cuenta de ahorro en dólares 781-622-626 dona y continúa aportando para que Televida continúe siendo un canal de esperanza, acompañamiento, fe y consuelo para muchos que lo necesitan.